Bienvenidos a Tecnodei, mi nombre es Jaime y hoy hablaremos de cómo elegir el mejor dispositivo móvil o celular según nuestras necesidades. Lo primero de todo es dar muchísimas gracias a todos que me veis, os suscribís al canal, comentáis, dejáis vuestro me gusta y compartís este vídeo y todo lo demás. Os lo agradezco un montón porque es un apoyo muy grande para mí y es lo primero que os quería decir. Muchísimas gracias a todos, así que no os olvidéis ni suscribiros, ni compartir, ni dejar vuestro comentario ni darle a me gusta, que no se os olvide. Este vídeo lo he dividido en tres grupos en función del presupuesto. Si tenemos un presupuesto alto para comprar un dispositivo móvil, si tenemos un presupuesto medio para comprar un dispositivo móvil o si tenemos un presupuesto bajo para comprar un dispositivo móvil. Dentro de cada grupo habrá varios subgrupos en función de si queremos mejor batería, mejor procesador, mejor pantalla, etcétera. O sea que es en función de el presupuesto que tengamos y lo que deseemos buscar. Y comenzaremos con el presupuesto alto, es decir, un gama alta de actualidad, ya sea el Xiaomi Mi de turno, el Samsung Galaxy S de turno, o el Note de turno, el iPhone de turno, el Huawei P o el Mate de turno, es decir, los dispositivos de gama alta, como ya he dicho. Y en todos ellos vamos a tener especificaciones muy similares y muy buenas todas ellas. De ahí el presupuesto que es elevado y todos pues meten las mejores tecnologías, los mejores procesadores, los mejores objetivos, etcétera. Dentro de esta gama no vas a tener muchas variaciones, ya que todos los procesadores son buenos, todas las pantallas son buenas, toda la conectividad es buena, o sea, todo es bueno de estos dispositivos, todo. Lo que vaya son a lo mejor un poco el diseño, los objetivos secundarios, algún objetivo principal, pero si buscas un móvil con buen movimiento, buena fotografía, buena pantalla, buen multimedia, buenos objetivos, en esta gama vas a encontrar una variedad increíble. Ya si quieres hacer, por ejemplo, dentro de esta gama un poquito, ya eso te quita unas opciones como te eliminan los muchos iPhone, ya sea el Plus, el Pro, o sea, todos estos, ya sea determinada el Samsung Plus y el Ultra, te eliminan mucha variedad, sí que ya produce un poco de coste, pero en esta gama se diferencian por cosas como un poco más de batería, mejor calcar rápida, un poquito mejor asumimiento de procesador, un mejor tipo con más megapíxeles o un software que te hace mejores fotografías, pero dentro de esta gama no hay apenas variación, así que la opción que elijas dentro de esta gama, ninguna te va a decepcionar en ningún apartado, en casi ningún apartado te va a decepcionar, porque todos tienen conectividad muy buena, todos tienen 5G, todos tienen fotografías muy buenas, o sea que aquí, dentro de este apartado, elijas el que elijas, no te vas a confundir porque todos, todos en todos apartados te van a cumplir súper bien y te van a dar un rendimiento a largo plazo, así que de este apartado ya nos callamos, que aquí puedes elegir que elijas, lo único, los detallitos, ya sea que hayan rápida, alguna conectividad o infragma, cositas así sueltas, pero ningún problema en elegir un móvil u otro, porque todos te van a cumplir, ya sea en rendimiento, en multimedia, en fotografías, en todo. Dame un segundo para decirte que no se te olvide suscribirte, que he visto que se te había olvidado suscribirte ahí abajo y dejar tu like, que no se te olvide y de paso ya, pues ya que estás ahí abajo, comenta que te están pareciendo estos presupuestos, si te está sirviendo para pensar en que móvil te puedes comprar y ya de paso, compártelo con quien le pueda servir, por favor, ya que estamos, ¿por qué no? Y estas cuatro cosas ya sabéis que me apoyan un montón en comentar, suscribirte, darle a like y compartirme ayudan un montón y bueno, vamos a continuar con el vídeo que está muy, muy interesante. Y ahora vamos a hablar de un presupuesto medio, que equivaldría a una gama media, gama media alta y es donde de verdad se empieza a poner cosas muy, pero que muy, muy interesantes, ya que ahora, al reducir el presupuesto, las máquinas reducen también los costos, aquí es donde nos tenemos que ya plantear si queremos buen procesador, hacemos, buscamos una lista de benchmarks, buena pantalla, buscamos la tecnología y los hercios, a mayor, si es mejor, tecnología dinámica AMOLED, AMOLED, IPS, o sea, miramos una lista de mejores pantallas, después procesador, ya lo he dicho, cámaras o fotografía, digamos, objetivo principal, a más píxeles, mejor, no significa que la mejor cámara con más píxeles va a ser la mejor, no, pero siempre es una garantía de que si tienes una cámara de 108 megapíxeles, es probable o es de más indicios que sea mejor que una de 12 megapíxeles por el mismo precio, ahí depende ya del software, pero más o menos. Aquí es donde te va a tocar decir si quieres un procesador bueno o si quieres una cámara buena o si quieres una pantalla buena. Yo siempre prefiero pantalla AMOLED y de 60 Hz, o sea, 120 Hz IPS porque lo que ganas en fluidez no lo disfrutas por la calidad. Y después fotografía, mejor un objetivo principal, mejor un objetivo principal muy bueno a tener un objetivo principal decente y los otros dos que sean decentillos también. Mejor un objetivo principal, que es lo que vas a usar casi siempre mejor, mejor el objetivo principal, ¿vale? A tener tres decentes. Por lo que yo os recomiendo en esta gama media, como es mi caso, un procesador bueno, una pantalla buena y unas cámaras decentes. Eso depende de cada persona, si buscamos pantalla decente o cámara decente, depende ya de cada persona. Y por cierto, va a hacer un vídeo, pequeño inciso, va a hacer un vídeo próximamente según qué precio va a hacer una gama de móviles, según el precio que pues como ya sean 100, 200 euros, 150, va a hacer un vídeo con los mejores móviles según el precio. Y lo subiré y lo estoy preparando y espero que en dos, tres vídeos tenerlos subidos, o sea, que lo quiero preparar bien bien para no tener ningún problema. Y bueno, que decía, aquí es donde ya nos tocaba empezar a decir que si queremos un poco F2 Pro, con mejor procesador y una pantalla decente y una cámara, o sea, un mejor procesador, una pantalla buena, pero buena, digamos buena, y unas cámaras buenillas también. O si queremos ya multimedia, como es el caso de Nord, que tenemos un procesador decente, pero unas cámaras y una pantalla muy buena, pues ahí ya es donde tenemos que elegir. Aquí necesitamos dos apartados de estos tres principales, que son procesador pantalla y cámaras, dos buenos y uno malo. O sea, por encima, por debajo de eso, no es un móvil de gama media que te merezca la pena para nada. Ni en gama media alta, o sea, eso sí que no. Y ya con un presupuesto bajo es donde de verdad, de verdad, de alguna se pone la cosa más interesante, ya que son móviles de gama baja o media baja, y entonces tendremos que elegir si tiene más por el procesador, por las cámaras, por la pantalla, aunque todas son muy similares. Donde sí que tenemos algo en común, que es que las baterías son increíbles, son muy, muy grandes, 4.800 amperios, 5.000 miliamperios, o sea, que te duran todo el día sin ningún problema. Si lo usas un poco, digamos, un poco menos, si lo usas poquito, te duran dos días fácilmente. La carga de la Zambia suele ser estándar 12, 18 vatios, hasta 22, o sea, una carga normalita entre ellos. Te cargan en una hora y poco, hora y media como mucho la batería, porque son muy grandes las baterías, pero te duran eternamente la batería del uso. Y aquí es donde de verdad tenemos que buscar más bien un móvil equilibrado en esta gama, a un móvil que despunte, que tenga un muy buen procesador y que lo demás sea una mierda, que la pantalla sea buenísima. Sí, sí, tú puedes tener una pantalla AMOLED, tú sí quieres una pantalla AMOLED, pues te he puesto, pues te he puesto, coges una patata, coges tu pantalla AMOLED, la incrustas en la patata y tienes una patata, eso sí, una patata con pantalla AMOLED, una pantalla buena para esta patata. Pero quiero decirte, aquí no es de tirarte, como en el anterior apartado, que tienes dos cosas buenas y una decentilla. Aquí es más bien tener dos decentillas y una aún un poquito plus. Por ejemplo, en el Poco M3 tenemos pantalla decente, por este presupuesto, procesador decente, que no es el mejor procesador de este presupuesto tampoco, y donde sí que tendremos algo más de impulso, por ejemplo, es en las cámaras, en la cámara principal sobre todo, ya que es una cámara principal bastante buena la del Poco M3. Por ejemplo, si ha enviado el M9, contía más por conectividad y por objetivos secundarios. ¿Lo ves este día? Dependiendo de lo que busquemos en este apartado. En este presupuesto, con este costo, no vas a poder elegir, yo quiero un procesador bueno, o yo quiero cámaras buenas, o yo quiero, aquí son, cambiar pequeñas cositas, por ejemplo, que si en vez de tener, por ejemplo, digamos, un Poco X3, que encuentres más barato a 160 euros, 170 euros, que suele salir en oferta y lo encuentras. Este, por ejemplo, es una de las cámaras decentes, una pantalla buenilla, porque es IPS, pero tiene buena tasa de danza fresco, pero con un procesador que comparo con un gama baja, es bastante bueno, un gama media baja, un baja, es bastante bueno, y en esta opción es tirarse por procesador. Yo siempre recomiendo, lo he dicho anteriormente, procesador, porque a poco, si te gusta jugar un joya, vas a tirar el procesador. Eso sí, si lo usas para aplicaciones diarias, digamos, de día a día, no vas a tener ningún problema en un procesador decentillo, cualquier procesador de esta gama baja, gama media baja, o un gama media con WITES en oferta, no vas a tener ningún problema. Y conectividad, pues, tener NFC, no tener NFC. Esa es la principal elección en conectividad. Pero ya ahí depende del gusto de cada persona, y yo os recomiendo siempre mejor procesador o cámara principal, a cámaras secundarias y conectividad, porque la pantalla siempre suele ser la similar. Así que, bueno, espero que os haya servido estos pequeños consejos. Cualquier duda, me la dejáis ahí abajo en los comentarios y os la contesto en el menor tiempo posible. La verdad es que lo contesto. Y, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte abajo, dejar un like, un comentario, si te han servido estos presupuestos para comprarte un dispositivo, para pensar en qué dispositivo cambiarte. Y, bueno, no olvides tampoco compartir este vídeo, que me ayuda un montón y me dais muchísimo apoyo con estas cuatro cosas. Comentarios, suscribirte, compartir y darle a like, me ayudas un montón. Y, bueno, no os molesto más y nos vemos en la próxima. Adiós.